PUNTO COM No pasa nada, ahorita te lleva con el médico No te muevas, que vengan a levantarte No me dolió mucho ¿Te voy a revisar tu pie? No Estaba en la bota porque se le agarró la camioneta El favor ahí le pude ayudar a recargarse así como sale No lo mueva Mi pie, mi pie No lo mueva, yo me la pude hacer mejor Es más fácil Nada más por favor si me pueden ir movilizando los vehículos para que lleguen ambulantes ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es esa parte, ¿verdad? Que le hablen a la ambulancia Ahí viene ya la ambulancia Tranquilito, tranquilito No, quiero que me enlleje mi pie, por favor Ahora, bájalo No te la pavas, te la muevas Así, así déjase, cuando se la muevo Oye, hay que déjalo porque me va a pasar un poco Hay que dejar pasar el vehículo porque está la ambulancia atrás de este ¿Cuántos años tienes? 19 años No te vayas a mover, ¿sale? No te vayas a mover Vengo solito José Luis Villadelgado Ahorita nos envió el gober atendente, tranquilito, esperan No, ya arriba Acuéstate, acuéstate Acuéstate Tranquilo, acuéstate A ver, va abajo A ver, va abajo A ver, va abajo A ver, va abajo Bájalo hacia abajo Ahí está Ahora sí, alájense El zapato, el zapato El zapato El zapato A ver, ya Baja tu cabeza Baja tu cabeza No te van a inyectar en tu pie Bájalo Gracias, claro Gracias Elige lo que quieres ver Canal Puebla Baja tu cabeza Baja tu cabeza Baja tu cabeza Baja tu cabeza